Hija, ¿no te vas a quedar para un día tan especial para mí? No, no tengo tiempo para ti, papá. ¡Ah, señor, no! ¿Qué haces? ¡Suélteme! ¡Suélteme! Ya me voy, adiós. ¿No se te olvida algo, mi princesa? ¿Y ahora qué, papá? Llevo todo lo necesario, no se me olvida nada. Adiós. ¿Mi beso? ¿Mi abrazo? ¡Ay, papá! Ya te he dicho que no soy una niña pequeña de cinco años. Para tus besos y tus abrazos. Mira, me estás avergonzando con mi amiga. Tenía un poco de delicadeza. Vanessa, tranquilízate. Tu papá solo está siendo cariñoso con ti. No empieces tú también, por favor. Mejor vamos ya. Hija, no espero avergonzarte. Recuerda que el medidor de combustible está dañado. Aquí llévate un galón de combustible por si acaso te quedes en medio carretera. He preparado también una funda aquí de bebidas, un jugo y unas galletas para tu largo camino. Gracias, don Rodrigo. Démelo, yo ya lo guardo. ¡Ay, no! Ya te dije que no necesito esas cosas. Eso solo me va a estorbar en el auto. Entiende ya de una vez. Hija, ¿no te vas a quedar para un día tan especial para mí? No, no tengo tiempo para ti, papá. Sabes que lo más importante para mí es el concierto. Así que ya, vamos Camila, súbete. Buen viaje, hija. Te amo. Creo que nos quedamos sin gasolina. Ay, amiga, no puede ser. ¿Y ahora qué hacemos? Ay, no sé. Más que hay ni cobertura por aquí. Yo tampoco tengo nada de cobertura. Amiga, tenías que haberle hecho caso a tu padre y no despreciarle el galón de gasolina que nos estaba dando. Mira, este lugar es peligroso. ¡Cállate! Mira, ¿dónde estamos, Vanessa? ¡Ya cállate! Deja de estarme echando la culpa. Esperemos que venga alguien y nos pueda ayudar. Cami, tengo hambre. Si no te hubieras portado como una niña malcriada, no nos hubiera pasado esto, Vanessa. Ya, no te enojes conmigo, por favor. ¡Mira! ¡Ahí viene un auto! Voy a pedir ayuda. Hola, guapa. ¿Te puedo ayudar? Hola, sí, por favor. Mira, se me quedó el carro sin gasolina. ¿Me podrías ayudar? Claro, no hay problema. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Eh, ¿estás con una amiga? ¿Sólo están las dos? Sí, solo mi amiga y yo. Este sector es peligroso. Ayúdanos, por favor. Claro, no hay problema. Que te ayude encantado. ¡Ah! ¡Señor, no! ¿Qué haces? ¡Suélteme! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Déjalo, amiga, me toques! ¡Déjalo! ¡Déjame, mi! ¡No me toques! ¡No molestes! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, nena? ¿Estás bien, mi princesa? ¿No te hizo daño ese patán? Es buena hora que llegué a tiempo. ¿Y tú, Camila, estás bien? Gracias, don Rodrigo, por haber llegado a salvarnos. No me imagino que pudo habernos hecho ese patán si usted no hubiera llegado a tiempo. Gracias, de verdad. Papá, ¿cómo supiste que estaríamos aquí? No lo supe. Es el instinto que me hace venir aquí con el galón de combustible. Por si acaso te ibas a quedar botada en la vía. Encontré esta tarjeta, en la cual me da la dirección del hotel donde te ibas a hospedar. Y decidí venir. Gracias, papá, por preocuparte siempre por mí. Ayúdame a ponerle la gasolina al carro. Está muy bien. Suban al carro ustedes. Ya me encargo yo de poner el combustible. Ya, mi niña, puedes ir a tu concierto. Pásalo bien y disfrútalo. No, papá. Tu cumpleaños es más importante que cualquier famoso de este mundo. Por favor, perdóname, papá, por mi pésimo comportamiento. Mira, te prometo que jamás volverá a suceder. Tranquila, hija. No pasa nada. Todos pasamos momentos así. Vamos. Papá, se te olvida. ¿Qué es que no olvidan? Mi beso y mi abrazo. Nunca desprecies la ayuda y consejos que tus padres te puedan brindar. Recuerda que ellos son los únicos que velan por tu bienestar y seguridad en todo momento. De misierto.